Comisario Miguel Ángel Olmedo, en este caso, última noche con gran concurrencia en este chayero sanagasteño. ¿Qué nos puede decir sobre el operativo de seguridad desde el inicio? Buenos días, buenas noches, Gabriel. Sí, sinceramente, otra vez la policía de la provincia ya está demostrando su capacidad, su profesionalismo, cierto, patotipo de ventas, recibir cerca de 18.000 personas que ingresaron a este predio. Dos y media de la noche, 24 y 30, tuvimos que cerrar lo que es la boletería, dado que la cantidad de personas que todavía estaban por ingresar al predio, con entrar al mano. Bueno, y de alguna forma, todos los operativos con lo que es vehicular, ¿cómo estuvo? Bueno, gracias a Dios, en este momento, mucha gente vino ayer. Contábamos, dando el resultado de esta mañana, la novedad que a nuestros superiores, hablamos de 14 automóviles, 8 demorados por 8.40, dos destinos contravencionales, cerca de 9.000 personas ingresaron a lo que ha hecho ayer, cierto, 3.335 vehículos, importantísimos, cerca de 18.000 personas están en San Agata ayer, ¿no? Así que, hoy seguramente vamos a multiplicar lo que es el número de vehículos, ¿no? Personas que están siendo demoradas. Únicamente dos personas detenidas, pero nada que ver con el tema del interior del predio, simplemente por escaramuza, cierto, de eso en las vías públicas, así que, lamentablemente, los tenemos que detener. Perfecto, bueno, ¿qué resumen hace, qué conclusión llega después de estas tres noches? Bueno, fue de menor a mayor, lo que hablaba con otros medios, cierto, es importantísimo esto, la gente se volcó a pasivamente a lo que es la última noche del Chayiro San Agasteño, más allá, cierto, tenemos, cierto, un grupo bastante convocante, como es que locura, así que seguramente la gente va a seguir comportándose como bien, hasta ahora, cierto, bien. Bueno, jefe, muchísimas gracias. No, por favor, un saludo a usted, a todos los que trabajan.